Continúan las torrenciales lluvias en la región Cusco, esta vez precipitaciones afectaron los cultivos del sector de Tipón, ubicado en el distrito de Oropesa. Los campesinos reclaman la asistencia de las autoridades. Las torrenciales lluvias siguen afectando a la ciudad del Cusco, esta vez la peor parte se llevó el distrito de Oropesa, exactamente en el sector de Tipón, donde las precipitaciones pluviales arrasaron con todos los cultivos. La señora que usted aprecia en pantallas, desesperada y con todos los miembros de su familia, tuvieron que salvar algunos maizales, ya que esta chacra se inundó por completo. Las aguas del río Huatanaí se salieron de su cauce y arrasó con todo lo que encontró a su paso. La agricultura en este sector es el único sustento que tienen las familias de Tipón. Esta madre de familia pide ayuda porque según nos indicó, lo ha perdido casi todo. La gente también está cobrando 25 ya, y pagamos alto, hemos perdido. Pero nos preguntamos dónde está la ayuda correspondiente por parte de las autoridades distritales y regionales. Según este poblador, nadie, aparte de la prensa, vino a ver la magnitud de la gravedad en los productos agrícolas. Es más, ha pedido con urgencia un tractor para que puedan por lo menos realizar un muro de arena que sirva como defensa ribereña, para que las aguas del río Huatanaí no vuelvan a salir de su cauce y arrasen con todos estos cultivos. ¿Se salió el río? Exactamente, como ve usted, mira cómo se vino por acá el río, se lo llevó todo esto, se lo llevó como usted está viendo, por ahí todo el terreno, la tierra misma se la llevó también por este lado, como ve usted, todo está arrasado por el río. La Municipalidad Distrital de Quimbiri realiza acciones de contingencia para prevenir daños causados por las lluvias y el crecimiento del caudal del río Apurímac. Decenas de pobladores viven a solo 5 metros de la ribera de dicho río. Ante las constantes lluvias y el crecimiento del caudal del río Apurímac, la Municipalidad Distrital de Quimbiri, en el Valle de los Ríos Apurímac y N, realizará acciones de contingencia para prevenir desastres naturales que en años anteriores causaron grandes pérdidas humanas y materiales. En diálogo con Inforregión, Ketty García Zayas, responsable de la Oficina de Planeamiento Urbano y Catastro de la Municipalidad de Quimbiri, lamentó que una parte de la población del distrito cusqueño se haya instalado en zonas de riesgo, pues esto podría traer consecuencias fatales. La Municipalidad Distrital de Quimbiri ha tomado acciones ya sobre estos asuntos desde el mes de noviembre y diciembre. Estamos elaborando el expediente técnico del proyecto mantenimiento de emergencia del sistema de drenaje pluvial de Quimbiri. Recordó que las viviendas deben estar ubicadas a más de 50 metros de los ríos, sin embargo, estas medidas no se cumplen porque muchas viviendas están a solo 5 metros de distancia del caudal de los ríos. García Zayas resaltó la importancia de la prevención de desastres naturales y la construcción de muros de contención en Quimbiri, San Francisco. Sostuvo que la ejecución de las obras estarán acompañadas de jornadas de información y capacitación a los pobladores que habitan en las zonas de riesgo. En estas medidas de prevención se pretende disminuir el riesgo de un posible desborde del río Quimbiri. Esta es mi casa, hasta más allá, se la llevaba los costes, en las calaminas que aquí se la llevaba, ya lo que yo viste. Y en Arequipa estudiantes que hacían cola para matricularse en la Universidad Nacional San Agustín cayeron del segundo piso tras ceder la baranda en la que se apoyaban mientras esperaban ser atendidos. Tres alumnos están graves. Forzaron la baranda. Poco más de 100 jóvenes que pugnaban por inscribirse en los cursos de laboratorio de física en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad San Agustín rompieron el pasamano del segundo piso del pabellón. Producto de ello, cayeron al vacío una veintena de estudiantes, nueve de los cuales, gravemente heridos, fueron trasladados al Hospital Goyeneche. Al enterarse del hecho, la máxima autoridad de esta casa de estudios se trasladó al área de emergencia del nosocomio y aseguró que la universidad acordará con los gastos de atención, brindando así una parcial tranquilidad a los padres de familia que esperaban una respuesta sobre el real estado de salud de los afectados. El alumno Erick Cáceres Yucra, de 19 años, quien tiene un traumatismo encéfalo-craniano, sospecha de hemorragia intracranial. La señorita alumna Evelyn Villanueva Fuentes, de 17 años, quien presenta un traumatismo encéfalo-craniano grave. El señor alumno Ernesto Quicaño Churo, de 18 años, quien tiene un traumatismo encéfalo-craniano abierto grave, con probable hematoma intracraniano. Este paciente es candidato a cirugía neuroquirúrgica. La señorita alumna Pamela Condori Bautista, de 18 años, quien tiene politraumatismo. El señor alumno Samuel Rojas Cruz, de 21 años, con policontusiones. El señor alumno Freddy Yana Zuni, de 21 años, quien presenta un traumatismo hepático con hemorragia interna. Este paciente ha sido evaluado y actualmente ya se está preparando el quirófano, va a ser intervenido de urgencia. El señor alumno Roger López Condori, de 20 años, quien presenta una fractura de cúbito y radio, derechos y probable traumatismo encéfalo-craniano, ya se encuentra también adecuadamente tratado. El señor alumno Fabián Col, que se agarra de 17 años, con traumatismo cervical, se encuentra actualmente en observación. El señor alumno David Quispe Vilca, de 21 años, quien presenta traumatismo toráxico. La organización indígena AIDESEP rechaza los cuatro informes sobre temas amazónicos. Voceros de dicha agrupación lamentan que el gobierno no haya tomado en cuenta sus peticiones. En tal sentido, piden la renuncia del ministro de Agricultura y del primer ministro por la desidia en torno a las investigaciones del caso Abagua. Representantes a nivel nacional y regional de AIDESEP desmintieron haber llegado a algún acuerdo con el gobierno tras la presentación del informe final sobre los sucesos de Abagua, tal como lo informara un diario local. Esa es mentira. La andina, si es que está acá, que se pronuncie. Porque nosotros no hemos tomado ningún acuerdo. No hemos pateado el tablero. Nosotros hemos presentado nuestra propuesta ampliar para un informe alternativo. Asimismo, los líderes indígenas rechazaron la actitud del ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, quien se retiró de la mesa de diálogo el día en que se emitió el informe sobre los sucesos de Abagua. Nos ha faltado el respeto al gobierno al tratarnos y dejarnos ayer sentados y parados dentro de su auditorio. Eso rechazamos como pueblos, porque nosotros como pueblos nunca tratamos así a las personas. Nosotros también nos merecemos un respeto. No obstante, y ante la desidia del gobierno por solucionar el problema amazónico, los dirigentes indígenas anunciaron que recurrirán ante las Naciones Unidas para ser atendidos. Lamentablemente nosotros como peruanos ya no confiamos que las denuncias hechas aquí nos escuchen. Es por eso que tenemos que acudir a las instancias internacionales para que ellos nos ayuden y hagan también respetar también el derecho de todos.